Siempre escucho todos los comentarios que se hacen, los escucho, los leo y así. Para mi amigo Tuto de Barcelona en Cataluña, Luis, pues te diré que aquí en Guadarrama hoy está lloviendo. He escuchado que va a haber una gran borrasca, que lo más posible es que debido a eso en toda España va a caer lluvia. Yo sé que ahora mismo en Barcelona, en Cataluña y todo eso, que hay una gran sequía de hace muchos años, sí. Pero vamos a ver si con mucha suerte nos cae una buena lluvia y así, pues nada, todos felices. Me comentaba mi amigo Dionisio que él ha sembrado pues almendras y cerezos. Pues mira qué hermoso está este y está en la calle. Todos los años está así de floreadito. Las flores de los almendros son así de bonitas. Son pequeñas pero muy agradecidas. Los almendros aquí en España es uno de los países que más produce almendras. Las almendras luego se exportan para todos los países. Son riquísimas y tienen unas propiedades de vitaminas importantísimas. Así es que si no tienes costumbre a comer almendras, cómelas, que son riquísimas. Tengo mucha suerte que a cinco minutos de mi casa está esta enorme fuente que está echando agua todo el tiempo. Y luego aquí cerca también tengo este riachuelo. Como ves, esta agua está bastante limpia, está bastante bonita. Y esto está a cinco minutos de mi casa. Según me voy acercando más a mi casa, pues a unos tres minutos de mi casa caminando, tengo otra fuente. Mira qué preciosidad. Es lo bonito que tiene la Sierra de Guadarrama. Que aparte de que hace bastante frío, pero hay mucha humedad. Cae lluvia. He visto el embalse el otro día, tiene bastante agua. Hay veces que también se pone aquí, pues muy bajo de agua. Porque aunque llueva mucho, pero claro, somos muchas personas utilizando el agua. Y al final, pues se agota. Un besito para todos y para todas. Hasta luego. Bye.